Hoy quiero hablarte de algo que todos debemos aprender, y es aprender a vivir por fe. Dice la Escritura, Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Se aprende viviendo, sufriendo y equivocándose. Se aprende observando y escuchando. Se aprende de las lágrimas y de las sonrisas. Se aprende que la vida puede ser alegría o tristeza, derrota o victoria, vida o muerte. Depende de la manera como tú reaccionas ante las circunstancias. Si tu corazón se sumerge en el pesimismo, ¿no esperes nada mejor de la vida? Si te la pasas diciendo que las cosas van a ir mal, lo único seguro es que tu vida será el cumplimiento de esa profecía, de tu propia profecía. Las cosas con seguridad van a ir mal, si así lo piensas. Pero si por el contrario tu corazón se llena de optimismo, fruto de la comunión con Jesús, tu vida será un banquete continuo. Eso es lo que afirma Salomón en el texto que leímos. Así que levanta los ojos y mira más allá de las nubes. Mira lo lejos, mira bien lejos. Aprende a vivir por fe. Porque la fe es permitir que tu corazón vuele más allá de lo que tus ojos ven. Era una noche negra cuando Pablo y Silas fueron encarcelados por causa de su cristianismo. Estaban presos en Filipos. Las espaldas desnudas de ambos sangraban por causa de los latigazos que habían recibido al defender sus convicciones. Y como cualquier ser humano normal, tenían todos los motivos del mundo para lamentarse y sentirse derrotados. Pero no se dejaron hundir en la mediocridad de los lamentos y las quejas. ¿Qué hicieron? Cantaron en medio de la oscuridad y la actitud victoriosa de su corazón les proveyó un banquete. ¿Y ahora qué ocurrió? Dios intervino porque los muros de la cárcel cayeron. Las cadenas se rompieron y ambos se vieron libres. En realidad nunca estuvieron presos. Los hombres y las circunstancias pueden prender tu cuerpo, pueden amarrarlo, pero no tu alma. Mientras tus ojos estén fijos en Jesús, tú podrás cantar en medio de la oscuridad y el dolor. Tu espíritu estará siempre libre. Así que, amigo y amiga, haz de este día un día especial de loor. Alaba por la vida. Reconoce la grandeza de Dios. Ten un corazón alegre y agradecido. Y haz todo lo que venga a tu mano para hacer de un modo diferente. Porque el secreto del éxito es hacer las cosas simples de la vida con alegría y de manera extraordinaria. Y antes de salir de casa, recuerdo no es más que todos los días del afligido son difíciles. Más el de corazón contento tiene un banquete continuo. Practicar eso cada día es formar el mejor de los hábitos y es así es siempre una mejor manera de vivir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!